Después de estas imágenes que generaron indignación y reclamo en las redes sociales por tratarse de un menor de 5 años atropellado por un motociclista, sus familiares aseguraron que ya se encuentra estable y que pudieron hablar con el motociclista quien les pidió perdón por haber huido del lugar. Sí, el muchacho se hizo responsable, ya trajo las medicinas, ya aparte de trajo una comida al niño, unos regalos y eso, y agradecido con él también, pues que por lo menos nos colaboró con eso. El hombre que manejaba la motocicleta manifestó a los familiares que se había sentido temeroso en el momento de pensar en lo que le había ocurrido al menor y que por eso había huido del sitio. Él me dice que fue que lo atacaron los nervios, que yo también soy motorizado, que uno también tiene que ponerse al más en él, que cualquiera cosa también le puede pasar a uno de esos, y yo lo entiendo a él, pues que también le atacaron los nervios y él lo que vio, el niño que se cayó, él huyó, pues, pero gracias a Dios, que él ya me dio la cara y todo se aclaró, pues, gracias a Dios. El niño se encuentra estable en el momento del accidente, fue llevado a la sección de urgencia del hospital regional y valorado por los médicos de turno. La comunidad pide mayor precaución al momento de manejar, porque estos casos pueden convertirse en hechos fatales. ¡Gracias!